Hola, hola amigos y amigas de Subterfuge Radio. Somos Shaking Piñas y os traemos una descarga de vitaminas musicales. Esto es Piña Flavor. Creemos que todo buen comienzo requiere una buena presentación, por lo que vamos a dedicar este programa a presentarnos para que sepáis quiénes somos y qué es lo que hacemos. Somos Shaking Piñas, somos tres, somos un colectivo de chicas, nos gusta la música y espero que os guste nuestro programa. Aquí os dejo con una de las componentes, Huberbert, que os va a explicar un poco de dónde salimos. Nuestro colectivo surge desde la amistad y las ganas de juntar vinilos, porque las tres tenemos en nuestras estanterías muchísima selección musical desde hace muchos años. Las voces que os van a acompañar en este programa son las voces de Miss Moof, que se llama Cris, Rachel Brau, Raquel, y Marta, que soy yo, Fever Girl. Si algo nos define como colectivo es que elegimos canciones que nos ponen un poquito más contentas. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo, que no nos ha costado mucho, en seleccionar los tres primeros temas que os queremos presentar. Esperamos que estos temas os hagan un poquito más felices. No tengo tiempo, perdóname, pero no tengo tiempo. No sé lo que hice con él, ni qué tengo que hacer, pero no tengo tiempo, siempre corriendo, tengo que llegar. No me preguntes, no saber si tú bienes o vas, siempre me confunde. No fala tanto y me dices que no fala tanto que no fais nada. No sé si pierdo el dinero o el dinero se esconde, pero cuando lo tengo, algo lo absorbe, desaparece, se me pierde. Voy a acabar viviendo solo de ilusiones. Fala tanto y me dices que no fala tanto que no fais nada. Fala tanto y me dices que no fala tanto que no fais nada. Voy a buscar a Sofia, la biblioteca, y termino encontrándola en la discoteca. Es el poder de la masa que me desconcentra, y aunque quiera ignorarla, su abundancia entra. Fala tanto y me dices que no fala tanto que no fais nada. No sé lo que hice con él, ni qué tengo que hacer, pero no tengo tiempo, siempre corriendo, tengo que llegar. No me preguntes, no saber si tú bienes o vas, siempre me confunde. You can do it, open eyes and shake it. You can do it, open eyes and shake it. No, tengo bastante. No me llega el dinero ni el tiempo, el amor todo me dura. Un momento, un segundo, no miento. No, tengo bastante. No, tengo bastante. Fala tanto y me dices que no fala tanto que no fais nada. Estoy satisfecho al fin en el sofá de esta vieja boate. Vamos a tomarnos un traguito y vamos a celebrar. A olvidar lo que me están cobrando mi mujer y el banco. Después me ocupo yo. Un, dos, tres, cuatro. Watch this, y'all. I don't understand how you can because I've been to Paris, Peru, Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very fluent Spanish. 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 I speak very, cultures vary. I speak very,班船. Gracias por ver el video. 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 Este tema que está sonando es Go To Give It Up de Marvin Gaye, el tema anterior Don't You Worry About A Thing de Stevie Wonder y el primero con el que hemos abierto Fala Tanto de Open For Aina y Jack Quinones. Aunque las tres bebemos del funk, siendo el género que más nos fascina, cada una le damos un toque vitaminado especial a nuestras sesiones. ¿Qué es tu sabor? También tiene su parte de soul, también tiene su parte de rumba catalana, flamenco, tiene un gusto musical bastante tropical. Y os va a explicar ella los tres temas que ha elegido para representarse. Bueno, pues después de dar muchas vueltas y cómo presentarme a través de tres temas, he seleccionado estos tres que vais a escuchar por este orden. El primero es Elia y Elizabeth, el tema de Alegría, que hace poco se ha reeditado el disco y han vuelto a resurgir. El siguiente tema es un tema de Mongo Santa María, pero cantado a través de la Lupe y remezclado por Sabo Mumbatón, que se llama Canta Bajo. Y el tercer tema es Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil. Por la tarde bala negra, balanera soledad, combatea en la cabeza, va vendiendo reglas. Con su rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Alegría, alegría con coco y anil, aguacate. Aguacate los mamones, alegría, alegría con coco y anil, pollo limpio, pollo yuca y de mazorca. Por la tarde bala negra, balanera soledad. Con patea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Va vendiendo rico pollo Pregonando, pregonando ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría con toco y aní! ¡Avacate! ¡Avacate los mamones! ¡Alegría! ¡Alegría con toco y aní! ¡Pollo limpio! ¡Pollo, yo caí de Mallorca! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ahora es el turno de Chris, también conocida como Miss Move. No, no, no. Por último, no, 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 no. But you know what, baby. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Os voy a presentar a la última piña, la del nombre impronunciable, Rachel Brough, discotequera y hip hopera a partes casi iguales. En sus sesiones te sorprenderá con temas de funk sofisticados y elegantes. Sus mezclas no te dejarán indiferente y sin apenas darte cuenta estarás deslizándote entre su selección musical. Yo os voy a presentar los tres temas que he elegido. El primero es del señor James Ambrose Johnstone Jr., a.k.a. Rick James, un dios para mí, con un tema que es el Give It To Me, que salió en su disco de Street Songs. Y es uno de sus temas más ampliados. El siguiente que os voy a poner es de los whispers. Es el Beat Goes On, que es un tema que compite casi en samplers con el tema anterior. Y el último tema que os he traído es un tema que salió en Too Slow To Disco el año pasado, que es una reedición de El Supernatural de Benny King por parte de Dave Madmos. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. 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 Hasta aquí Piña Flavor. Terminamos con nuestro primer programa. Esperamos que lo hayáis saboreado. Recordaros que podéis encontrar más programas futuros aquí en esta página de Subterfuge Radio. Recordaros también que somos Shaking Piñas y que podéis encontrarnos en Facebook y en Instagram. Piña Flavor está llegando a su final. Queríamos daros las gracias por escucharnos. Para acabar, hemos elegido un tema de las Mary Jane Girls, unas apadrinadas de Rick, con su tema muy sexy de All Night Long. Así que ojito con lo que hacemos mientras suena, eh. A gozar. Chau. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!